¿Ahorita lo vamos a complacer o lo vamos a complacer? ¿Damos inicio? Pásenle un poquito un poquito No creo ni en el desfile hasta aquí te encontré Para merecerte algo no voy a hacer Me encanta todo lo que no puedas Si lloré como pies a llorar donde estoy A ver más de estar en tu sal No te daré y no me entiendes Si no me entiendes Con este corazón lleno de la cual se Con este corazón lleno de la cual se Está dentro de mi cabeza como tan fuerte Es que es la nación Se me atreza y se me atreza y se me atreza Se me atreza y se me atreza Cuando ya me caí No me entiendes por estar Con este corazón lleno de la cual se me atreza abrigando por ser como eres me resta más fiel me pido que me asustó por eso hay muchas cosas más que la voz y enviamos un problema nos vamos a ir a puro a quitar a los amigos se llama ah 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh